2001 Pocas veces he llorado por una mujer Pocas veces he llorado hasta el amanecer He buscado en mi boca tus besos y no te encontré He tocado lo profundo buscando tu luz Nafragando en veinte mares pero solo tú Eres fuego calando en mis huesos No seas tan cruel Pongo mi amor en venta Aunque nadie lo compre por tu salvo Nadie quiere un corazón Tras la tormenta Espero un rayo de sol Pongo mi amor en venta Si tú no estás no sé para qué sirve este triste corazón Tras la tormenta Espero un rayo de sol Los milagros No seas tan cruel Ya he gastado siete vidas por tenerte aquí Agotadas mis caricias por verte feliz Como un loco pagando sin dueño Te vuelvo a perder Oh, 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 oh Pongo mi amor en venta Aunque nadie lo compre por tu saldo Nadie quiere un corazón Tras la tormenta Espero un rayo de sol Pongo mi amor en venta Si tú no estás no sé para qué sirve Este triste corazón Tras la tormenta Espero un rayo de sol ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!